Conozcamos la Constitución, un espacio en donde podremos conocer un poco sobre la carta magna que rige a nuestro país. En esta oportunidad seguiremos profundizando sobre el artículo 38 de nuestra Constitución. En su tercer apartado se determina que el salario y las prestaciones sociales en la cuantía que determina la ley son inembargables y no se pueden compensar ni retener, salvo por obligaciones alimenticias. También pueden retenerse por obligaciones de seguridad social, cuotas sindicales o impuestos. Son inembargables los instrumentos de labor de los trabajadores. Para conocer más sobre nuestra carta magna te invitamos a estar pendiente en nuestras redes sociales y de tu espacio. Conozcamos la Constitución, Corte Suprema de Justicia.